¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90. En este caso vamos a hacer un reaccionando al partido que ha hecho Gonzalo Plata contra el Huesca en el ascenso del Real Valladolid que ya está en primera. Felicidades a toda la afición vallisoletana y bueno, qué deciros, qué gran campaña y sin duda gran partido de Gonzalo Plata con gol y asistencia y constantemente creando peligro. Vamos a ver qué tal fue ese partido. Como siempre recomiendo, suscribiros para más reacciones y nos vemos durante el vídeo. Esto está mal, así creo que no tiene copyright. Buena idea. A ver qué tal sale, porque luego suele tener copyright ese tipo de vídeos. Vamos a ver a Plata cómo desborda. Madre mía, qué velocidad. A diagonal, qué buena. ¡Ay! Sí, le sale la asistencia, era buenísima. Muy buena. A ver, ahora. ¡Plata! ¡Uf! ¡Casi! Qué peligro tiene. Madre mía, falta clarísima. Qué lástima que el Tete no pueda decir lo mismo. Ayer hicimos un partido del equipo bastante horrendo contra el Cartagena. Tenéis el blog en el estadio, en el heredador Rodríguez López. Casi no me sabe la palabra. No, Plata. A ver, ahora. Desborda por la derecha. A ver, Plata cómo desborda. Me encanta cómo en cara Plata, la verdad. Tiene un desbord increíble. ¡Oh! ¡Qué jugador era ese! ¡Qué pena! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué ha salido o qué? ¡Proponiendo el pase con Gonzalo Plata! ¡Reclamado al agarrón de Miguel! ¡Esta semana! ¡Vamos a la Plata! ¡Nadie trabaja porque esto va limpio! ¡Cómo desborda, eh! ¡Qué bueno es! ¡Ojo! ¡El balón y... pero bien, bien! Haciendo cosas útiles por banda derecha. Está quedando peligro como siempre, como un extremo que es. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¿Cómo hizo? ¿Cómo salió? ¡Brutal! ¡Cómo lo rompió! ¡Madre mía! Tenía la defensa del Huesca loca por todos lados, eh. ¡Mira qué bien! ¿Cómo se marchó? ¿Se quedó parado durante unos segundos? Y luego forzó la falta aquí, peligrosa. Vamos a ver aquí. Sigue la falta muy peligrosa. Vamos a ver si termina siendo determinante. ¡Ah! El tiro directo, claro. Le buscó el palo derecho y la tiró muy arriba, muy lejos. Bueno, un remate ahí fallado. No pasa nada. Pero la verdad que la jugada fue brutal. Mira, y sigue desbordando. ¡Qué buena! Falta, ¿no? ¡Joder! ¡Vaya hombre, si no era! Creo que lo es. Uf, desde luego el ataque por todos lados aquí, eh. ¡Qué buena! ¡Mira cómo arranca la moto! ¡Selo plata! ¡Arranca la moto! Ojo, cambio de frente. ¡Al palo! ¡Madre mía! La narración, por cierto, de... Yo no sé quién es, la verdad. Lo desconozco. No es la narración de la liga española. ¡Ay, qué buen pase! ¡Golazo! Ahora sí definió muy bien. Balón al hueco. Y la pone bien ahí, arriba, alta. Imposible para el arquero. Otra falta, causando mucho peligro. ¡Golazo! Lo intentó. ¡Uf! Pensé que Roque Mesa se venó cediendo al ecuatoriano. Además estaba de frente al arco y tenía espacio. ¡Brotal! Gran partido, gran partido de Gonzalo Plata, eh. Vamos a ver la asistencia. Ya marcó el gol. Vamos a ver si consigue dar ese pase de gol. ¡Uy! La salida ahí del West Cup. Y el desborde de nuevo del West Cup. ¡Golazo! ¡Ah! ¡Bien la asistencia! Bueno, aquí se olvidó la verdad que ahí podía haber puesto el audio un poco más atrasado. Pero bueno, fue una gran asistencia. Llegó a línea de fondo, centro, atrás. La verdad que lo hace realmente bien. Parece que se quedó tocado algo, ¿no? Gran partido de Gonzalo Plata Y luego el ascenso Con ese fallo del Eibar Esa derrota que tuvo en el último minuto, por cierto, el Eibar Tremendo, tremendo Pero gran partido, asistencia y gol Bueno, ahí tenemos ya la reacción de la gente Del público del José Sorrilla Ya sabéis, en Valladolid Brutal, ¿eh? La verdad que tiene que ser una pasada ascender de esa manera Tuvo que ser una fiesta al final Tremenda, es que, vamos Un poco de envidia sana Me genera por el Tenerife Que la verdad que lo ha tenido ahí Para estar bien ubicado en los play-offs Ese es el gol de Gonzalo Plata La celebración Total Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Exacto No, mira, va a haber un buen duelo ahí, ¿eh? El Real Valladolid fue espectacular Tuvo un muy buen año En 30 partidos Marcó 6 goles Tuvo 5 asistencias El día de hoy fue una de las figuras Sí, sí, gran partido Gran temporada, ¿eh? Esta campaña del Real Valladolid Tuvo unas muchísimas grandes actuaciones El aficionado del Valladolid El mismo Ronaldo Están contentos Con el rendimiento Del ecuatoriano Totalmente Disciplinado Y concentrado En lo que es El campo de juego Las palabras de Ronaldo A medios españoles Y diarios portugueses Fue que Si el Real Valladolid Asciende Gonzalo Plata Sería comprado Me parece que Oye, estupendo, ¿eh? Buenas noticias para el Valladolid Millones de euros Así que probablemente Tengamos a Gonzalo Plata Para rato En el Real Valladolid Qué bueno Total Total Totalmente Desde luego, ¿eh? Eso para el Tecal Mundial Para Ecuador Es una gran noticia El estado de forma Va a ser brutal Seguro que Gonzalo Plata Marcará muchísimo Habrá que ver eso Es una posibilidad Que te calen otro equipo Buenas gente Pues esto ha sido todo La verdad que el Valladolid Ha conseguido un ascenso Increíble Partidazo tremendo De Gonzalo Plata O sea, espectacular Asistencia Gol Un gran gol Por cierto Dominó el partido Al Huesca claramente Y luego El pinchazo del Ibares En el campo Del Alcorcón Fue decisivo Para el ascenso Del Valladolid Y nada Ya nos veremos pronto El miércoles En el estadio El Eidoro Rodríguez López Para vivir El Derby Canario Tenerife Las Palmas El sábado que viene Será la vuelta Ya veremos Que pueda ser En ese partido Y a ver Que pasa Ya con lo que nos queda De fútbol De esta temporada Seguiremos trayendo cosas Y por cierto En el Mundial de Qatar Ya sabéis que Lo vamos a ver Íntegro aquí Seguro En el canal Muchos directos Y muchos vídeos Muy entretenidos Seguro Como siempre Recomiendo Suscribiros a mi canal Para más reaccionando A jugadores como Gonzalo Plata Jugadores exquisitos De calidad Tan buenos también Como Luis Díaz Etcétera Que os traeré también Algo especial sobre él Y también Me gustaría recomendarte Mi canal de Twitch Mis redes sociales Que están en la descripción Y en el comentario Fijado de este vídeo Instagram Facebook Twitter Etcétera Gracias por estar aquí Un día más Yo soy Fran Subversivo 90 Y os mando un fuerte abrazo Desde Tenerife Islas Canarias España Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau